La discusión se generó en la calle San Leonardo, en la referida demarcación de Santo Domingo Oeste, en momentos en que el agresor pidió que le llamaran un taxi a través de una de las aplicaciones de transporte, cuya ubicación era la vivienda de la víctima. Wander de Jesús Vicioso se enfrascó en la discusión con Lenny Sosa, que luego en un descuido de la víctima le infringió la puñalada. Y él comenzó a decirle malas palabras y le dijo, tú ten problemas conmigo. Y él le dijo, no, yo no tengo problemas contigo, yo lo que quiero es que tú te muevas de mi frente y que no me traiga problemas a mi casa. Entonces cuando yo me volteé, porque ellos pararon la discusión, cuando volví y me volteé, ellos se me anotearon y fue que él le dio. De acuerdo a versiones, el agresor frecuentaba el sector donde residía la víctima, a quien atacó con el arma blanca, pese a que se conocían desde hace mucho tiempo. Él y yo le estábamos dando un consejo ahí afuera, un par de semanas antes, que dejara de estar siendo desafinado aquí al frente porque cualquier cosa era aquí que iban a venir. Y nosotros terminando de decirle, ahí mi mito le atracó a un muchacho y se fue por ese callejón para allá abajo. La delincuencia siempre ha estado en este barrio, todo el tiempo, aquí hay muchos delincuentes. Aquí de madrugada usted no puede andar en la calle, porque lo viran por todos lados. El acusado del crimen, quien se entregó a las autoridades policiales, se encuentra bajo investigación a los fines de establecer la circunstancia en que se produce la muerte del joven de 22 años. Era un delincuente, ha matado, esa no fue la primera vez. Según familiares de Wander de Jesús Vicioso, este se dedicaba al lavado de autos y también al transporte de pasajeros en una motocicleta. Sus parientes esperan que los tribunales impongan la pena máxima a Lenin Sosa, de 19 años. Mi hijo era un muchacho de trabajo, un muchacho que no se metía con nadie. Todo el mundo lo sabe por aquí que no puede decir nada malo de él. Los restos de la víctima serán velados la mañana de este viernes en su vivienda y luego se procederá a sepultarlos en el Cementerio Cristo Redentor. En las próximas horas, la uniformada pondrá a disposición del Ministerio Público al acusado Lenin Sosa para ser presentado ante el juez de atención permanente en lo que será la imposición de medida de coerción. Rodívar Núñez, Noticias S&N, esta noche.